Por las próximas 50 horas estaremos acampando en el Gunkwink, uno de los parques naturales más famosos de todo Canadá, con sus más de 7.500 kilómetros cuadrados lo hacen el más grande de la provincia de Ontario. Realizaremos un recorrido por más de 6 horas en donde pasaremos por tres lagos diferentes y nos pondremos todos a prueba. También les daremos una idea de lo que es acampar en Canadá y las cosas inesperadas que pueden pasar... ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Qué noche tan hijo de puta mente fría! Pero algo sí se está moviendo, espérate... ¡Corramos, corramos! Estamos corriendo porque hay muchos mosquitos... ¡Súbete, súbete! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Uy, papi! ¡Cero picados! ¿Están picando hermoso? ¡Uh! Ya estamos de aquí en nuestro campsite, estamos preparándonos para bajar todo, pero antes tenemos que aplicarnos la mayor cantidad de repelete posible para poder realizar nuestras actividades normales, porque hay demasiados mosquitos. ¡Dani, mira! Jugamos al campsite la primera semana de junio sin saber que al parecer es el momento en el que más hay mosquitos acá en Canadá, como en las primeras semanas de junio. ¡El repelente! Como vieron, ya acabamos de llegar, estamos dejando todo seteado, ya tenemos la tente lista y ahora vamos a estar inflando nuestro air mattress. No trajemos sleeping bath porque la verdad está haciendo muchísimo calor. Creíamos que íbamos a lograr hacer una caminata, ya no creo que vaya a ser tan posible. Son como las ocho ya, siete y media de la noche, entonces queremos dejar todo listo. Si nos da el tiempo para la caminata ideal, y si no tenemos una vista ramos al frente del lago, entonces vamos a estar comiendo. El nivel de mosquitos es tal que la gente compra toldillos o carpas en las que pueden cenar en paz sin los mosquitos de alrededor. Vamos también a llenar las botellas con agua. No fue sino hasta el otro día que nos dimos cuenta que esta agua no es potable. Y vamos a conocer estos puntos como más importantes acá en el campsite. Estos son los baños aquí de Algonquin. La verdad son muchísimo más organizados que otros baños que hemos visto, que usualmente es bastante raro que tenga duchas. Aquí los acompañamos. Ya llegamos al campo y todos nos pusimos nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestra red anti mosquitos, y vamos a cocinar con esto. Después de eso ya nos vamos a dormir porque no aguantamos más, hay demasiados mosquitos. No vengan en junio. Mentiras, vengan, es muy bonito igual. ¿Qué es esa otra salsa? Soy vida en la vida de todos. No te ves nada. No se ve Andrés, pero se ve su luz. Se la vendo, se la vendo. 10.000 BTUs por hora de potencia. Se la vendo, se la vendo. Uy, la solina. Se empañó en la cama. Buenos días. Qué noche tan hijueputamente fría pasé. Creímos que iba a ser súper caliente. Unos 25 grados. En la noche llegamos como a 10 grados. Andrés no tenía ni camisa. Teníamos una cobija delgadita. Creo que ya se dieron cuenta. Yo dormí en un chorcito. O sea, todo mal. Todo mal. Nuestro primer día de verdad completo aquí en Algonquin. Como les contó Dani, la noche fue pésima, llena de frío. O sea, uff. Teníamos una cobijita para entre los dos y nos la pasamos ahí tornándola. Pensé que todavía se pasaba buena noche. Más o menos, no. No confié en los pronósticos. O sea... A tal lugar que estamos pensando. Acá hay cerca como una tienda. Y a ver si nos compramos como un saco del parque. Esas cosas que anden como de souvenirs cuando no vamos a un lugar. A ver si con eso podemos pasar media noche. Sí, porque es que la noche de hoy va a ser supuestamente más fría. O sea, vamos a bajar a 5 grados. Anoche solo bajamos a 11. Entonces tenemos que prepararnos un poquito mejor. Pero ahora estamos esperando a que se despierten Arturo y Ana María. Y ya después vamos a hacer desayunito. Y creo que vamos a... ¡Uy! ¡Mosquitos! Me da 3 días en el momento. Solo lo uso de fin y pues maneja. Ya cagamos por Gunkwins. Hasta hemos llegado. ¿Venió? Sí, yo estoy muy cómoda. Venimos acá a una tienda del parque Gunkwins. Porque probablemente vamos a estar comprando un saco porque pues como ya les contamos. de las peores noches de mi vida este me parece lindo ¿qué vale? vale 85 pero ahí es de todo aquí encuentran galguería, miel de maple hacer pastica condimentos, está bien equipado volvimos de la convenience store y la verdad seguíamos con muchísimo sueño por lo que tuvimos tan mal la noche y ya había salido el solecito entonces nos metimos a la carpa y nos pegamos un motoso delicioso, estábamos comiendo algo porque queremos salir como con energía y vamos a almorzar por allá en el camino ya estamos listos vamos a empezar nuestro canoing trip tenemos un circuito por el lago estamos como probados porque tal vez sea un poco largo pero vamos a ver si lo logramos arrancamos en un lago que se llama Pug Lake después de eso tenemos que pasar a otro lago que se llama Whitefish y por último terminaremos en el lago en el que después nos bajaremos para hacer nuestra hike que se llama Rock Lake si no estoy mal entonces son básicamente tres lagos ambos remando ahí con la canoeing y llegamos a terminar con un hike que creo que es entre dos y tres horas son las 12 del mediodía nos tomó un poquito de tiempo a alistarnos pero ya otro punto donde vamos a encontrar las canoas tenemos una parada técnica para ir al baño dejar todo listo llenar agua y continuamos y estas son nuestras canoas hemos llegado F11, F12 aquí vamos ahora sí nos fuimos canoeing bebé la subida estuvo un poco dura resulta que nos montamos al revés y básicamente lo que se supone que era la parte de atrás nosotros estábamos remando con eso hacia adelante y no podíamos dar dirección nos quedamos en círculos en círculos y tenemos acá en la maleta un par de cosas que no se nos da miedo que se nos vuelquen entonces estamos mirando la manera como llegar a tierra ir a nuestro campsite dejar algunas cosas que no queremos que se nos mojen y volver a montarnos creo que vemos tierra yo creo que ahí podríamos dejar las cosas ¿sabes? ahí ya retomamos el circuito ya dejamos lo que tenemos que dejar en el car en el campsite estuvo un poquito difícil bajarme de ahí pero listo otra vez ya vamos en camino o sea ya tenemos la canoa al derecho hace full la diferencia o sea ahora sí ya tenemos más control bueno chicos seguimos aquí andole al canoeing y nos encontramos allá lo que ven esos flotadores son una presa así que no podemos seguir por ahí así que la idea si todo sale como lo esperamos es poder encallar la canoa en ese espacio llevarla a nuestros hombros y cruzar hasta la próxima entrada al lago de hecho cambiaríamos ya de lago entonces les denos suerte en eso dale vamos a la mía dale no se está moviendo pobre lanita se quiere uy bien muy bien eso ya eso lana vamos vamos estamos haciendo lo que a quien gana le da se llaman portaging y es que tú te colocas la canoa en tus hombros o sea es pesado pero no sé que andrés diga cuál es su experiencia pesa como 30 kilos o sea si es pesado no puede hacerlo por mucho bueno yo no podría hacerlo por mucho kilometraje ¿cómo lo sientes? es muy cómodo en los hombros como que encaja perfecto pero pues lo malo es que le pegas a los árboles arriba tuyo estamos acá por un estrecho como un poquito da un poquito de miedo el agua es negra 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 pero bueno ya logramos pasar por el por la represa y ya volvimos acá al agua todavía bien hasta aquí encontramos este pequeñito tronco y nos tocó bajarnos y es son menos de 20 metros lo que hay que hacer pero está súper incómodo estamos tratando de mover las canadas de acá ya estamos listo ya lo logramos ya vamos a salir otra vez de acá por fin vemos whitefish a la vista lo que ven allá en el fondo ese mar que se ve un poquito más movido es whitefish era donde queríamos llegar que es como el segundo lago pero ahora solamente hemos estado como en unos pedazos bien estrechos tratando de llegar acá eso que nos haya tocado pasar la canada dos veces uy no no lo esperábamos pero igual siempre queríamos tener la experiencia solo que no esperábamos que fuera a ser dos veces vengan al Gone Queen y suscríbanse a nuestro canal wow 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 acabamos de encallar en una playita que encontramos antes de seguir nuestro destino por allá vamos a hacernos nuestros sándwichitos de atún nuestro almuerzo el día de hoy gran energía descansar un poquito los brazos y seguir ya están flaqueando estamos flaqueando pero vean ahora vean ahora o sea a qué hora salimos a las 10 de la mañana llegó el bote van 5 horas desde allá hasta acá bueno pero tuvo un percance el inicio nosotros y perdimos hora y media y yo digo que podemos llegar a Rockleague y ahí evaluamos el tema de la hike ¿qué tal el sándwichito? no pero ese día tenía mucha hambre ¿y cómo va a comer con eso? vean va a debilir a tal ¿se puede? no seguro ya estamos alimentados así que vamos a salir hay muchos mosquitos entonces queremos salir rápido ok solo se ve azulito detrás mío ahora sí a remar otra vez esto no es un paseo esto es una aventura me pareció ser un lindo patito tiene un pescado por temas de luz del día tomamos la decisión de devolvernos no llegamos como al punto al que queríamos llegar llegamos a la mitad del Whitefish Lake que es un poquito largo y entonces ya nos estamos devolviendo ya llegamos a nuestro último punto de portación por último tramo ya llegaremos a la planta 1,2,3,2 esto pesa mucho ¿eso es bien? sí pesa mucho el spray de mosquitos ¿sofía ahí suelta? lo vimos, lo vimos listo la boleta que tienes tú 1,2,3,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 adelante ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? acabamos de llegar acá a nuestro campground estamos muertos al final ya está ahora creo que ya son las 6 de la tarde 6 y media que me mato grabando y ya está ahora los mosquitos la verdad que salen es la por momento para los mosquitos nos tocó colocarnos las nets en la cabeza y en ese solo momento nos picaron como 5 mosquitos entonces Andrés ya está en el agua no nos sorprende y yo me voy a cambiar voy a meterme un ratito en el agua y listo la logramos en el camp haciendo un delicioso noodle la victoria y la ramen si vieron nuestro video de la cabin sabrán que este es nuestro plato especial estamos de vuelta a nuestro paseo de la canoa estamos cansados leímos bastante fuerte creo que fueron en total el paseo duró como 6 horas me doyé un poquito los hombros en la última empujada de la canoa que hicimos el mini portagin nos atacaron esos mosquitos como si no hubiese mañana aquí a Dani le picaron en el que va maestra le picaron en el párpado están jugándonos de mesa y esperar que esta noche no sea tan fría como la de ayer con la nueva cuija que tenemos y yo creo que ya los vemos mañana el pronóstico mejoró antes puede que no sea tan fría como esperábamos mañana les contamos para noches frías como la que va a hacer esta noche les recomendamos esta marca de gorros que es nueva en el canal y nos está patrocinando en este video pero en realidad son los boxers de Andrés y esta es la estrategia por una pierna y si tenemos mucho frío lo hacemos doble queda perfecto y nos da calorcito para cuando no tengan gorrito y no planeen bien sus viajes como nosotros y además esa es la moda ahora si esta mañana te da muy hermosa pasamos una mejor noche que la noche anterior siento que esta cobia hizo toda la diferencia del mundo pero la noche fue mucho más fría creo que llegamos como a 7 grados entonces a eso creo que es las 5 o 4 y media de la mañana los 4 nos pasamos al carro y nos quedamos y durmiendo un rato prendimos la calefacción porque la verdad no podíamos el frío los mosquitos igual a esto no los mata me acaba de picar uno acá en la frente y teníamos planeado hacer un hike no sé si vaya a pasar siento que el clima cambió tanto no prevíamos tener tanto frío que no tenemos como los accesorios necesarios para hacer una caminata ahorita vamos a ver si de pronto el sol sale más rápido calienta un poquito más pero por ahora el plan es empezar a recoger las cosas en estos momentos nos dirigimos a la única hike que vamos a poder hacer en este paseo Dani está ahí preparada con su hairnet yo estoy preparado con mi cachucha este que es un lookout trail algonkina geology se cuentan acerca de la formación en la que vamos a visitar este hike son tan solo dos kilómetros la dirección aproximada es entre 40 minutos y una hora y digamos que lo más retador lo más difícil de este hike es que pues es en su guía vamos a ir a visitar el top of the cliff estar allá un rato apreciar la vista y nos devolvemos escucharon eso es un oso depredador cállate pero algo si se está moviendo espérate de verdad corramos corramos vamos a ganarles y con esto termina nuestra aventura en la algonkina gracias por vernos hasta la próxima nos vemos ¡Suscríbete al canal!